hola qué tal bienvenidos amigos una vez más al curso en google ads curso de google ads ya sea que estén tomando el curso o el diplomado completo en marketing digital bienvenidos hoy en la clase vamos a estar viendo cómo están estructuradas las campañas en google ads ya vimos los diferentes formatos que pudimos podemos estar manejando en las campañas y ya vimos cómo crear una cuenta en google ads ahora vamos a ver cómo se estructuran las campañas obviamente todo esto lo vamos a ver en la práctica pero primero quiero mostrarles cómo es la estructura de forma general de forma teórica por decirlo de alguna manera para posteriormente verlo ya en forma práctica haciendo alguna campaña entonces básicamente son tres niveles tenemos lo que es las campañas y el primer nivel después tenemos el grupo de anuncios y por último tenemos lo que son los anuncios básicamente así está estructurada una campaña en google ads con estos tres niveles en el nivel de campaña y que es el primer nivel en este nivel básicamente se trata de dos cosas de seleccionar el formato de la campaña y seleccionar el objetivo de la campaña si les decía el formato pues es si lo queremos poner en google search bien o queremos usar el google display en algún formato de vídeo etcétera eso lo seleccionamos en el nivel de la campaña y también seleccionamos el objetivo el objetivo puede ser reconocimiento de marca ventas que es lo más común si entonces hay más objetivos pero eso los vamos sirviendo también en práctica cada uno de ellos entonces en el nivel de campaña básicamente son esas dos cosas lo que se aborda el formato y el objetivo más abajo tenemos lo que es el segundo nivel es el grupo de anuncios si en el grupo de anuncios lo más destacable lo que de lo que se trata este nivel principalmente es de de las audiencias si acá seleccionamos las audiencias de nuestras campañas si de eso se trata de seleccionar las audiencias y acá estamos hablando de un tema de segmentación qué pasa si no hacemos esta segmentación pues el anuncio no va a ser eficiente si nosotros les queremos mostrar el anuncio a las personas que estén buscando algo relacionado o que estén interesadas en algo relacionado con nosotros estamos promoviendo y todo eso lo hacemos en este nivel en el grupo de anuncios repito es seleccionar las audiencias de nuestra campaña podemos tener varias audiencias para diferentes campañas y acá el tema de la segmentación varias 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 audiencias podemos tenerlas por ejemplo si nosotros queremos vender por ejemplo en el caso de diplomados de negocios que también damos asesorías a empresas y nos encargamos de trabajos campañas en marketing digital pues tenemos los públicos no las personas que quieren tomar cursos y las otras personas que tienen un negocio y no tienen tiempo para tomar cursos y nosotros les trabajamos entonces un perfil es para una audiencia es para